Y por la experiencia, veo que tiene una gran importancia, ya que el hermano que ha pasado por Monaguillo, Apólico, Nazareno, no puede considerar un escalón más de su recorrido vital de la bufradía ocupar un lugar debajo de las trabajaderas. Sin la afición bien asentada o directamente sin ella, no se puede construir un buen costarero. La afición marca con su riesgo de por vida y una vez que se llega a su ansiado puesto de costarero bajo las imágenes de su devoción, le es muy difícil por circunstancia de edad o de enfermedad abandonar la cercanía, no solo sensorial, sino sentimental, de la cuadrilla y el mundo bajo la trabajadera. Todas estas cosas, todos estos preceptos, intentan fundir el pregonero cada año ayudado por sus amigos de negro como si se tratara de un curso que empieza en el primer ensayo. Si este pregón tiene que hablar de la vida de los costareros, yo cumpliré relatándola a través de la mía, que es vida de Capatá, porque hay más de un millán de costareros que así lo conforman. En la presentación, Manolo ha hablado de mi padre, yo no sería nada en las cofradías sin él. Estamos en la hermandad de los estudiantes y yo he dicho que tengo la suerte de ser el primer pregonero universitario, perdón, el primer Capatá universitario que tiene la hermandad de los estudiantes de Sevilla y que tuve la suerte de vivir en mis primeros años, comenzando el aprendizaje como Capatá, con mi padre, tuve la suerte de vivir el inicio de la transición entre los costareros antiguos, costareros veteranos, costareros profesionales, como queráis llamarlos, a los hermanos costareros. Esto ocurrió en la Semana Santa de 1973. El Capatá de la cofradía era el maestro de mi padre, Salvador López, el penitente. En aquel momento, que gente que no pertenecía al mundo del puerto de Sevilla, de los obreros, el mundo socialmente bajo, este señor que yo he dicho que era el Capatá, maestro de mi padre, pues aprendió a leer de mayor, porque no sabía leer ni escribir. Era una gente necesitada económicamente. El sueldo que cobraban por sacar los pasos era una necesidad para estas familias. Era impensable, en aquella Sevilla, con este preámbulo que lo estoy diciendo, era impensable que gente que no procedía de ese mundo se metiera en cuanto a los pasos. En el centro de Sevilla había un joven que estaba ilusionado por meterse debado a los pasos, pero claro, no podía, no podía porque no pertenecía a ese trato social, a ese mundo. Eran cuadrillas cerradas, era difícil entrar en ese mundo, si no procedía de ese ambiente. Y este muchacho que estaba estudiando Derecho, cuando, entre clase y clase, cuando podía, en el bar de la Facultad de Derecho, pues se juntaba con otro, porque todos hablaban de lo mismo, de lo que nos gusta. Otro tío mío decía que mientras lo hubiera tonto había cofadería. Y después decía, yo soy el capitán de los tontos. Entonces, esta gente se juntaba y hablaban de pasos y de gofadías. Y a este chico se le ocurrió la feliz idea de proponerle al hermano mayor de la hermandad catedrática de la Facultad de Medicina de Sevilla en aquel momento, se le ocurrió proponerle que por qué no un grupo de universitarios podrían sacar de costalero el Cristo de la Buena Muerte de la mandada de los estudiantes. Eso en aquel momento, os repito, otoño de 1972, era un proyecto impensable de Mahara. Por supuesto, cuando este joven se lo propone al hermano mayor, la postura lógica y humana del hermano mayor es, no, esto es, sin fracaso, Salvador Dorado, el maestro de mi padre. Los capataces no enseñaban. Los capataces no enseñaban.